Pero, ¿qué tal? ¡Bum! La quería asustar. No asustás a nadie con eso, Wanda. ¿Qué es la base de tu cake pop? Es un mijochuelito de limón y semillas de amapola. Es finito. Muy finito. Lo voy a desmenuzar, lo voy a bañar en chocolate blanco y le voy a hacer fantasmita, cara así. Me gusta porque fuiste a lo simple, pero va a quedar como, ¡ay, qué trabajo! Sí, ¿viste? Si Dios quiere. Es mentiroso. Es engañoso. Es engañoso. ¿Qué te da miedo, Vero? Me da miedo, las películas de terror me dan mucho miedo real. Después, bichos, y eso no, chancletazo y alambiente. Tipo, eso... Pero la ouija. La ouija mucho. ¿Jugás a eso? De chicas jugaba y una vez decía, ¡uh, está tu abuelo muerto! ¡Ay, no! ¡Oh! Para mí igual la dejábamos entre todas, pero igual nos recicotizamos y nos hicimos pizza a la noche. Bueno, perfecto. Entonces, limón cubierto con la masa, le pegamos los ojitos. Y así, y así, cuando los desmenuzo, los... Chau, chicos, tengo cosas que hacer. Tengo el bizcochulo en el horno, tengo que sacar la ropa del tender, se van. Vayan. ¡Ah! Me da una pena hacer esto, pero hay que hacerlo. Momento armado de bizcocho, mucho dulce de leche para mí, se tiene que sentir. ¿Te das cuenta? Al tacho. Así es la vida. Y el coco, para generar esa humedad, esa cosa, esa pasta de amor. Vamos, 50 ganamos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Que me parió? Cae Wanda. ¡Ah! ¿Se cayó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? ¡Ah! Yo la levanto, yo la levanto. ¡Ah! Casi me muero Pero escuchame Nunca hay un límite, nunca hay un límite No, no, no Es sin límites ¿Cuánto tiempo perdimos ahí? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo es tu K-pop del terror? Es de... Tengo un budín Está lleno de harina por todos lados Tengo un budín que voy a desarmar ahora Con chocolate Semi amargo, relleno y dátiles Los tengo acá Procesado ¡Pure de dátiles! ¡Qué jersey! Voy a hacer un ojo Oye, oye Voy a morder el cuello Tres grafos Ata los roines Rago y mazodines ¡Ja, ja, ja! Voy a morder el cuello Mientras que muerdas el cuello Escucha El principio Después vemos ¡Ja, ja, ja! ¡Te encanta morder! Te quedan 30 minutos, Damiana ¿Para qué te asustás? Te hechiste, pero te estás recolgando Tengo que recuperarme del susto que me hiciste pegar ¿El bizcocho está en el horno? Sí, señor